Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Avanzamos la semana rápidamente y nos encontramos ya en el día viernes 7 de febrero. Estamos pronto a llegar al día sábado y espero que tú puedas estar ya alistando, haciendo los preparativos para recibir este gran día. Esta mañana quiero mandar un saludo muy pero muy especial a Rosalba Gutiérrez que se encuentra en Florida. Ella nos hace saber que escucha las matutinas diariamente y para ti querida Rosalba quiero mandarte un abrazo muy grande y agradecerte por tu fiel sintonía. Que el Señor pueda vivir en tu corazón, que cada mañana puedas encontrar estas palabras de aliento que solamente Dios puede dar. Recuerda que con Él podemos encontrar la paz que siempre buscamos. Bendiciones para ti en este día. La devoción matutina para hoy nos trae la historia de Céfora. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 4.25 y dice Entonces Céfora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocando con el prepucio del niño a los pies de Moisés le dijo En verdad tú eres para mí un esposo de sangre. Este es uno de los incidentes más extraños de la Biblia. Moisés deja la comodidad del secreto y vasto desierto para obedecer la orden divina de volver al lugar donde querían matarlo. Confiando en la voz divina regresa y una noche el Señor salió al encuentro y quiso matarlo. Está saliendo con ciertos temores porque sus enemigos quieren matarlo y aquel que lo llama también lo quiere matar. Moisés y Céfora sienten que Dios está enojado con ellos y están yendo a Egipto. Los comentadores señalan que si bien Gerson había sido circuncidado de acuerdo a las leyes divinas, en el caso de Eleazar este rito no se había cumplido. Frente a la amenaza de muerte que sufre Moisés, Céfora misma toma el pedernal y circuncida a su hijo menor, pero sin dejar de reprocharle a Moisés por lo que tuvo que hacer. Céfora obedeció la orden dada por Dios a regañadientes, obedeció de la manera equivocada. Cuando no hacemos lo que debemos hacer en el tiempo oportuno, quizá lo tengamos que hacer en una circunstancia que no sea la mejor. Dios nos ama tanto que hasta nos deja a seguir nuestro camino. Pero no consigo ver una sonrisa en los labios de nuestro Señor cuando actuamos de esa manera. ¿Y por qué no hacer lo mejor de nuestra parte para que Dios pueda sonreír? Me gusta imaginarlo así. Debe ser la sonrisa más dulce del universo. La obediencia a regañadientes no es el tipo de sumisión que el cielo espera de sus hijos. Dios nos da el tiempo exacto, la manera correcta, el modo perfecto para que cada una de nuestras acciones consiga todos los objetivos que Él se había planteado desde la fundación del mundo. Dios nos ama tanto que muchas veces, en la mayoría de los casos, como con Moisés, nos permite continuar nuestro camino, llegar a nuestro destino a pesar de nuestra obediencia murmuradora, a pesar de nuestra obediencia llena de reproches por haber obedecido, a pesar de nuestra obediencia a regañadientes. Sinceramente, creo que es mucho mejor dibujarle una sonrisa a Dios. Querido amigo, recuerda que esta mañana tú puedes regalarle y dibujar una sonrisa en el rostro de Cristo. Hagamos su voluntad, obedezcamos siempre y Él siempre estará feliz por nuestros actos. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias!